qué tal cómo están soy zumblodcasts 2023 y hoy hablaremos sobre el trofeo amo de los contratos de agents of mayhem bueno lamento informarles que este trofeo ya no podremos obtenerlo nunca más debido a que los servidores de agents of mayhem han sido cerrados desde el 27 de octubre del año 2021 lo cual es una verdadera lástima para los cazadores de platinos en ps4 y lo que consistía este trofeo era completar 15 contratos conectados lo que significa jugar en línea 15 contratos pues aquí en pantalla les muestro que los servidores están desconectados para siempre y no se podrán completar nunca más lo que sí se puede completar son los contratos fuera de línea o jugar sin internet eso se está disponible pero jugar en línea no se podrá completar y ustedes se preguntarán por qué los servidores de agents of mayhem han sido cerrados bueno la respuesta es el juego tuvo bajas ventas y por esa razón la versión del juego digital en playstation store baja de precio alrededor de unos tres dólares en promoción y eso ha sido la pequeña historia de porque el juego ya no se podrá platinar en pleno 2023 bueno si les ha servido algo no olviden suscribirse darle like compartir comentar y nos vemos en otros pequeños trofeos